Soy pancha, soy pancha de nuevo, o sea, soy sexy, miren mis músculos, o sea, soy mujer, perdón, o sea, eh, disculpen, tan, 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 bueno, voy a ganar su reemplazo, soy Gertrudis Espinosa, Gertrudis Espinosa, soy muy sexy, soy una viejita, muy, eh, esperan, por si acaso, si preguntan, estoy en la casa de la peli, me quedo a dormir hoy, y ella tiene un montón de peluchas, así que para que no se confundan, ¿qué está en mi casa? Soy muy redonda, oh, miren, soy muy redonda, oh, miren, soy muy redonda, la alcancía, oh, mira, soy una alcancía, no te la doy un peso, porque no hay un peso, ya, ay, estoy vacía, oh, miren mi tercero, uy, la calcía, busquen otra peluche No, 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 cuidado que no te veas Oh, yo tengo ese mismo peluche, madreция, una calcía naero Hola, soy Mr., no sé, eh, Gerardo No, sé, Gerardo No, no, espéte, espéte, espéte Este, de ahí te digo un nombre ya, pero por ahora será el nombre X Ya, soy Gerardo, ya, soy Gerardo Bueno, soy la víctima abusada del perro de Valentina Entre paréntesis, Débora Ese perro abusado sexualmente Sufro un trauma, voy a psicólogo Voy a psicólogo, no se ven sus ojos, no se ven sus ojos Soy sexy ¿Qué hora es? Eh, no se, ¿A qué le importas? Son las 4 de la mañana No se ¿Qué hora es? Mira ahí Bueno, mira, era el trasero del oso Son las 4 con 18 No grabé nada, no grabé nada Ustedes no vieron nada Cuidado, no pases por ahí Hola, me llamo Tortwig O sea, soy sexy Mira mis sacas, son celestes ¿Qué más? Celeste es como Ay, chuta Sol, color Celeste es como mar azulado Ok, varilla, cada vez que me quedan más puertas Ahora sí, ya Se vio tu pie No, se vio en mi pantalla No, no, no Toma pancha por mientras Haz algo Te creo que un poco Haz algo con pancha Y voy a hacer algo, ¿bien? ¿Algo con pancha? Ay, no Que sale todavía Que te estoy Hola Soy yo Soy panchita Voy a rayarme los pies Por lo más Por lo mientras Les voy a entretener un rato Ya que la Ya que la Valentina Mi dueña Está haciendo Algo Ya Ok, ok Ya sé lo que hizo Ustedes miren Soy sexy Soy sexy Miren Miren mis amiguitos Ay, qué bonito Oye, esto lo vamos a subir al foro Sí Tengo una nariz No entiendo No entiendo No te avergüenzas de eso Tengo un cachete Oh, sí Oigan, oigan Si me preguntan por los mosquitos Es porque vivimos Tengo Mira, tiene bojos Muy Valentina, ya Te voy a grabar Ok, ya, ya, ya Ya paraste el video Ah, no, todavía no lo Oh, sí Sí, ya lo paré Grábate bien Espero que sí A ver Ah, no, sigue grabando Sigue grabando Oh, mira Oh, que sí, mira Sigue grabando Sí, mira Qué pie tan sexy Sigue grabando Sí Y a 4 minutos 33 No me habréis grabado, ¿verdad? No sé, ni me importa Oye, pero te habréis grabado a ti No importa Mira, qué pie tan sexy Tengo una sexy lengua Ay, la vale está loca Y tú salete de mi cama Así que yo tengo que dormir ahí Está calentita Ya, para el video y veámoslo Valentina, ya deja tu cámara Tu pie ya se hizo muy famoso por hoy Bueno, me falta mi pie izquierdo Oh, no tiene ninguna cara ¿Te hago una carita? No Deja, deja, te hago una carita yo No Deja, te hago una carita yo Ay, ya soy Posa tu pie Ya, yo jugué a su panja No me grabes No me grabes Ya Apúrate Ay, déjame piar Me duele Ay, sí, cosquilloso Te puedo dar una patada Ay, ya Déjalo quieto Voy a hacer el movimiento rápido Ya Ya, ya Ya, ya, ya Apúrate Que me compré Cosquilla Ya está Ay, qué hermoso Se parece mi abuela Ay, no se ve Ay, no puedo mover más el pie Oh, sí Ahí está mi pata Ay, se parece una chica Y lavar a mi pie Ay, tienes que lavar Sí Patito Sí Deja Oh, mi pie Toma eso Toma eso Toma eso Toma toda la computación Agradeceme que te son unas gratis Toma eso Toma eso Toma eso Toma eso